El vino tradicional con una creza en tinaja Rojo cereza intenso Muy brillante, muy limpio, muy logrado Reflejo rubí Una intensidad bastante buena de frutos rojos, de arándanos en concreto Crema de casis Complejidad, madurez, algo de tinta china Todo muy bien se hablado y comedido Vamos a ver que tal Un paso fluido Un tañino marcado, gustoso, sabroso, terciopelado Persistente Un poco justo al contrario, medio Pero la boca queda, en lo mismo que te queda marcado en una delicidad Muy sabrosa, muy amable, muy rica Y me parece que esto pide caza, señores Desde, si quieres empezar con el caldo de cocido O una sopa sabrosa, vale, bueno No tomen ningún pescado que no sea braseado Y con algún poquito de ñora, algún aceite de pimentón Y carnes rojas que te crió Y conservas de caza Que esto puede con todo Muy rico, me ha gustado mucho Brindo con él, con vosotros Salud y mucha mancha Denominación de origen La Mancha El origen del vino El origen del vino